En ti, dentro de ti, en ti. En ti, dentro de ti, dentro de ti. En ti, dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti. En ti, dentro de ti, dentro de ti. En ti, dentro de ti, dentro de ti. En 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 ti, dentro de ti. Yo voy a arrojar mi cuerpo a tu cuerpo. Me voy a entregarle lleno a tus besos. Me voy a fundir en ti, dentro de ti. En ti, dentro de ti, dentro de ti. En ti, dentro de ti, dentro de ti. Con fuego, con fuego, con fuego, con fuego me quemo. Me voy a fundir en ti, dentro de ti. Me voy a fundir en tu alma, envuelta en dos alas y volar contigo hacia el cielo. en ti, dentro de ti. ¿Se miran? Los colores van Los acompañan Va sola, va subiendo, va subiendo Viene sola, bajando sola, pasa la hora Yo temo que esté llorando, que esté sufriendo Paso una vuelta, me desespero como más lento Colores van Los acompañan Colores van Colores van Colores van Colores van Colores van Cameras a veces no se nota eso ¿Se pararon o no más? ¿Cuál? Que me grabaste el otro día Ajá ¿Crees tú? Lo pasamos bien En un pastizal Convercerme de crear Una máquina del tiempo para sonreír En un pastizal En un par de años En un pastizal Te saludaré Convercerme de crear Convercerme de crear Una máquina del tiempo para sonreír En un pastizal 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 ¿Cómo van a cruzar? Harta vuelta De hecho creo que somos los que nos hemos dado más vueltas De todas las bandas ¿Y hubieron hasta Vicuña? Ayer grabamos a Johnny Banda Y los Guitarris Fantásticos Y los Pitch ¿Y los Pitch grabaron los cuatro Pitch? Sí ¿Sí? ¿Todos estaban? Bueno ahí toca Petoro El hermano de Iván Ahí estaba el que tocaba antes con Yuri Capacho Se identificaron O sea él nos dijo Quería pasar piola Pero nosotros con Pablo lo encontramos parecido Parecido a alguien Alguien nos recordaba Igual puede pasar Porque de repente las bandas Se pasan la una a la otra Vamos a fijar la guitarra Ahí ¿Ya? Y No sé si será Óptimo Echemos esto para atrás por primero Y la batería un poquito más para atrás ¿Sí? ¿Más espacio? Pero de hecho nuestro vamos a hacer para afuera ¿Podemos? ¿Pero así tanto espacio? Nosotros pensábamos aquí Aquí en este espacio Si entre más amplio mejor igual Para ustedes, espacio para ustedes La batería va a sonar fuerte igual Siente el ritmo Dulce voz Venga ¡Vamos! Te dije una No, para tocar el single El cual él sufre de ser mejor No... No... Vale... Vamos... Cuéntame esa historia que inventaste ayer Parece tan real que no podré creer Muchas veces he querido interrumpir Hagan lo que quieran Pero la misma compra Afuera está la escoba, aprovechan ¿Pero lo sientes? ¿Es mejor o no? Estoy como un poco ¿No? Me viene así ¿No? ¿No? ¿O esta canción dura 40 minutos? ¿O esta canción dura 40 minutos? Tres, y... Despierto, ya no es tiempo de morir Las piezas hoy se mueven, pero al fin Diste aviso del temor Y la espera se agotó Cuantas rimas que sembré poniendo mi voz también Cuantas risas que críe ya no paran de caer Hoy sufro de ser mejor Busco tiempo sin razón Mira al cielo y puedes ir con mis pasos hasta el fin Mil palabras hay en ti que ni puedes tú decir Hoy sufro de ser mejor Solo tengo una aflicción Hoy ya soy feliz Y sé que no es por ti Vivo en un jardín Hablo solo y sin mentir Junto voces y empiezo a escribir Mil sombras oí que me dicen que vivir Hei 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 Música Mira al cielo y puedes ir con mis pasos hasta el fin Mil palabras hay en ti que ni puedes tú decir Hoy sufro de ser mejor Busco tiempo sin razón Hoy sufro de ser mejor Música 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 ¿Qué más? Como a mí me gusta Patricio está hablando de la caca ¿Ah? ¿No está bien? Se escuchan tan fuerte que no se van a escuchar Ya Pero para nosotros es incómodo porque estamos tocando como memoria Si igual se puede No, si se puede Ya vamos a grabar al toque Dos voces Y un micrófono que es Torbox Dos voces Sí, dos MC, un Torbox, sin guitarra Es que hay un tema y luego escuchar un abrazo de un tema Ya pues, veamos un tema y ahí ustedes resuelven Con el aire ¿Qué es? Miren la primera voz ¿Qué rapido? Escuchaste ahí en doble, las dos son principales Uno canta y uno rapea Y ya son iguales de igual Las de la unido acá ¿Vamos equipo? Algo así ¿Vamos, vamos? Sí Sí Pero el único problema que va a tener es el in-out Y... Pero... Mira, apuntan las dos voces Que cantan, ¿cachai? Y los efectos de una mano en la otra Que no va a alcanzar Sí ¿Por el Fender? Sí Sí Y la voz vigana son los payas, ¿cachai? Los dos... Los dos robos que le hacen por ahí Los dos cabros por ahí ¿Cachai? Sí Ya, les voy a arrosar por ahí ¿Qué pasa? Dos, uno, tres Y la voz Es inevitable al verte pensar En todo el amor que me hizo cambiar Un gesto, una mirada algo tierno Dibujaré por ti el más lindo cuento Seguiré peleando contra un estado Que vive de lo humilde como si fuera esclavos Quiere manejarnos como marionetas Cortaré los hilos, cambiar el sistema Tengo claro que no es tarea fácil Tu amor es el motor, no me deja ser frágil Cambian los tiempos, cambian los nombres Cambia el mandato pero el pobre sigue pobre Es una lucha en una clara desventaja Pero mi paciencia no desencaja Eres mi vida, te juro que no miento Que nadie trancará ninguno de tus pensamientos Quiero abrir los ojos y que todo sea distinto Que el amor y el respeto vibra entre los míos Que no olvide la gente Que no sea inconsecuente Todos son diferentes Pero falta algo de ti Sigo mirándote y aún sigo contándote Cómo ha sido hoy mi vida A veces bien y a veces mal Por la culpa de un gobierno que no me deja soñar Yo no quiero que esto sea para ti Lucharé por ti, por tu futuro ya lo decidí Cambiaré el mundo para que seas feliz Y si no sonríes muero me hundo infeliz Una buena educación sin lucro Un sistema de salud apropiado y justo Quiero que vivas tolerancia y punto Y que sientas igualdad aquí dentro del mundo Somos todos vulnerables La carencia de recursos nos hace despreciables Los peces gordos tienden a burlarse Ganemos la batalla, nunca hay que callarse Quiero abrir los ojos y que todo sea distinto Que el amor y el respeto pipa entre los míos Que no olvide la gente Que no sea inconsecuente Todos son diferentes Pero falta algo de ti 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 Porque no hay que decir O amor Misión cumplida Misión cumplida ¿Y esta niña quién es? No sé, una cola ¿Puedes llevarte el cable que se quedó del Emanuel? ¿Por qué el flag flag? Porque lo voy a pasar a dejar al terminal y lo quiere recuperar antes de irse ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita